Aprende TFT parte 3 Cuando tengamos un inicio de winstreak, un inicio high roll, lo que tenemos que hacer es siempre prelevear en la fase 1-4. Si no tienes economía, lo que tienes que hacer es subir de nivel en la 2-1 y después puedes subir en la 2-2 o en la 2-3 para que no te quiten la winstreak. Justo después de creeps en la fase 3-1, lo que tenemos que hacer es subir de nivel para coger a todos esos niveles 5 y que nosotros seamos niveles 6, ya sin poder ganar a esa persona a la que no le podremos ganar. Si vamos super sobrados, lo que podemos hacer es subir en la 3-2 y si no, lo que podemos hacer es subir en la 3-2. Una vez estemos a nivel 7, si vemos que no estamos suficientemente estables, rolea sin winstreak. Y si todavía mantienes la winstreak, lo que puedes hacer es después en la fase 4-1 o en la fase 4-2 subir definitivamente a nivel 8. A nivel 8, montate la compo que quieras y si vas super high roll, decidete y sube a nivel 1. Cuando subes a nivel 9 sin haber roleado por tu compo, normalmente vas a comer mucho daño, pero no pasa nada, no tengas miedo. ¡Qué idea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!